Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El próximo sábado 14 de octubre el país será testigo de un fenómeno natural único en el país y es el eclipse solar anular y la sede de Palmira será protagonista de esta actividad. Para conocer de qué se trata y qué actividades vamos a desarrollar, hoy nos acompaña el profesor Santiago Vargas, él hace parte del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional y vamos a conversar de las diferentes actividades. Profesor Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar aquí para hablar de este fenómeno astronómico único que vamos a poder disfrutar. Profesor Santiago, cuéntenos en qué consiste un eclipse solar anular. Bueno, los eclipses de sol son fenómenos astronómicos que hemos conocido desde hace milenios, pero que realmente no entendemos muy bien hasta hace unos dos, tres siglos. Un eclipse ocurre cuando hay una alineación. En este caso, el eclipse de sol ocurre cuando la luna está en medio del sol y la tierra. Esto se llama eclipse, pero pueden haber diferentes tipos de eclipse. Puede ser un eclipse total, que es cuando la luna tapa completamente el disco solar y de hecho se oscurece. Luego hay un eclipse anular, que es cuando la luna no alcanza a tapar todo el disco solar porque está un poquitico más lejos y entonces deja un delgadísimo anillo alrededor, que es un anillo brillante que típicamente se llama el anillo dorado. Y hay otro tipo de eclipses que es el eclipse parcial, cuando la luna tapa al sol, pero no alcanza a meterse completamente dentro del sol, sino que se mueve como que se come un pedacito de sol y deja ver pues un pedacito del disco solar. Entonces, en resumen, tres tipos de eclipse y el que vamos a tener este sábado 14 de octubre es un eclipse anular que va a ser observado en una franja importante del país y en el resto del país va a ser un eclipse parcial, pero en todo Colombia vamos a poder disfrutar de un eclipse de sol que, como bien dijiste, es un fenómeno único. Hace mucho lo estamos esperando y el próximo va a ser dentro de muchos años también. Precisamente le iba a preguntar eso, profe, ¿cuánto sucede este fenómeno? Pues son fenómenos que no son tan comunes porque para que haya ese alineamiento entre el sol, la luna y la tierra, pues la luna tiene que estar en un punto preciso y es todo debido a que la luna orbita en un plano diferente a la tierra. Es decir, que si la tierra está en una órbita alrededor del sol, que es un plano, la luna está en un plano inclinado 5 grados y eso hace que los eclipses no ocurran cada mes, porque recordemos que la luna da una vuelta alrededor de la tierra prácticamente cada mes. Entonces, uno esperaría que ocurriera en eclipses todos los meses, porque la luna todos los meses pasa frente al sol y la tierra en teoría. Pero no es así por la inclinación que tiene esa órbita lunar y por eso ocurren con poca frecuencia. Más o menos ocurren unos 2, 3 eclipses cada dos años y luego hay un ciclo que se repite cada 18 años. Entonces, no es un fenómeno común y si uno está en el mismo sitio en el planeta y no se mueve, la probabilidad de que ahí tenga un eclipse puede ser de una en 300 y pico de años. O sea que por eso es que es un fenómeno raro y tenemos que aprovechar lo que va a pasar este próximo sábado por Colombia. Profesor, ¿en qué se diferencia el eclipse que vamos a tener el sábado 14 de octubre con los fenómenos, el último que tuvimos en Colombia? Bien, pues este eclipse es importante porque va a cubrir una franja muy amplia del país. Esta zona que se llama la zona de anularidad, donde vamos a poder disfrutar de la observación del anillo dorado. Esa zona tiene unos 200 kilómetros de anchura y pasa desde la costa pacífica del norte, Chocó, atravesando el país diagonalmente hasta más o menos el Amazonas. Esto es difícil porque en ocasiones anteriores hemos tenido eclipses, pero han estado restringidos a una franja arriba en el norte de Colombia o en el sur. Pero en este eclipse todos los que están en esa franja que cubre una parte importante de la región central del país van a disfrutar de la observación del anillo y el resto del país, desde San Andrés, Guajira hasta el Amazonas, van a poder ver un eclipse parcial. Eso quiere decir que van a ver cómo la luna se traga el sol hasta en un porcentaje de 80% o incluso más. Entonces es una oportunidad que no vamos a volver a tener hasta dentro de varias, varias décadas. Bueno, profesor, hablemos de la actividad que vamos a tener en la sede de Palmira. Primero, ¿por qué se escoge la ciudad de Palmira y qué tipo de actividad vamos a tener acá? Bueno, Palmira es uno de esos sitios que va a estar justo en la franja de anularidad. Vamos a tener en el máximo del eclipse la posibilidad de ver el anillo dorado durante más de cinco minutos. Esto es realmente un tiempo bastante prolongado. Entonces vamos a hacer una actividad que va a reunir astrónomos, va a reunir a estudiantes y a toda la comunidad de la Universidad Nacional y comunidad de Palmira para que podamos todos disfrutar de este eclipse, porque recordemos que en un eclipse pues hay como que más ganas para observar el sol porque la gente está pendiente de lo que está ocurriendo, pero es muy perjudicial para la visión observar al sol sin la debida protección. Muchas veces la gente pregunta qué es lo especial que tiene el eclipse para que no podamos mirar al sol. No, no es que el eclipse tenga algo especial para no poder ver al sol. La cuestión es que nunca debemos mirar al sol y mucho menos en los eclipses, porque la gente está como muy entusiasmada con ver cómo la luna se traga al sol y eso hace pues que corramos un alto riesgo más que de costumbre. Entonces la invitación es que este sábado nos acompañen porque vamos a tener telescopios con filtros especiales. Vamos a tener conferencias, invitados, astrónomos, invitados también que nos van a contar cuáles son los riesgos de observar al sol directamente y un sinnúmero de actividades para niños, niñas, para comunidades, por ejemplo, de personas con visión reducida. Es decir, va a ser una observación inclusiva en torno a la astronomía y a este fenómeno que, como ya dije al comienzo, durante miles de años ha despertado la curiosidad de los seres humanos. Profesor, hablemos un poco más de este tema de ciencia inclusiva. Cuéntenos que las personas con esa situación de discapacidad visual, ¿qué pueden encontrar en el evento? Bien, pues fíjense que la astronomía es típicamente una ciencia que depende de la luz, de imágenes. Cuando uno habla de astronomía, pues la gente se imagina imágenes de galaxias, estrellas, planetas. Poder enseñar astronomía y mostrar la astronomía sin imágenes parece una tarea imposible, parece algo completamente descabellado. Pues desde hace un tiempo hemos estado apoyando iniciativas de astronomía inclusiva en la cual personas que tienen discapacidad visual, que tienen visión reducida o ceguera, puedan palpar y puedan escuchar fenómenos astronómicos. Claramente estas personas tienen un sentido del oído supremamente desarrollado y de hecho no son personas discapacitadas, sino con otras capacidades que muchas veces son superiores a las nuestras, que tenemos todos los sentidos. Entonces vamos a tener una experiencia en donde con un dispositivo que se llama Light Sound vamos a poder escuchar el eclipse. Y todo se basa en que la luz estimula un sensor y produce un sonido. Pero cuando la luz del sol deja de estar porque la luna va tapando esa luz, pues vamos generando una sombra y eso disminuye la cantidad de luz que llega a ese sensor. Y eso se traduce en que cambia el sonido, cambia la frecuencia del sonido. Así que escuchando cómo cambia la frecuencia de ese sonido, las personas van a poder saber cómo la luna está tapando el sol y van a poder disfrutar con su sentido del oído el eclipse. Pero también vamos a tener actividades basadas en material táctil para que también podamos palpar qué es un eclipse y podamos también saber por dónde va a pasar ese eclipse a partir de impresiones 3D y materiales que todos vamos a poder palpar, solamente las personas con visión reducida o ceguera. Entonces este evento va a ser una oportunidad para que todos podamos estar en un mismo espacio y que no separemos y no formemos como comunidades individuales, sino que todos compartamos de estas experiencias de poder ver el eclipse, pero también poder escucharlo y poder sentirlo. Esa es la verdadera inclusión. Profesor, dos preguntas. Uno, las personas que no estén en Palmira o que estén en otras ciudades o que no alcanzan a venir al campus de la universidad, ¿cómo van a poder disfrutar del eclipse? Bueno, estos eclipses llaman mucho la atención, pero efectivamente hay gente que no tiene gafas con filtro solar, no tiene la posibilidad de ir a un sitio donde le puedan mostrar de manera segura el eclipse. Y la recomendación es que sigan la transmisión que vamos a tener en directo desde Palmira, desde la sede de la Universidad Nacional. A las 9 de la mañana comenzamos la transmisión por el canal de YouTube de Televisión Unal, arroba Televisión Unal, arroba Palmira Unal. Y también este evento se une el Ministerio de Ciencia con arroba MinCiencias Canal Oficial. En estos canales vamos a retransmitir desde las 9 de la mañana y vamos a estar hasta las 3 de la tarde, hasta que ya se acabe el eclipse, haciendo pues el comentario de todo lo que va sucediendo, invitados, actividades. Vamos a tener muchas sorpresas, así que pues los invito a que se conecten y puedan también tener siempre la imagen en vivo de todo lo que va ocurriendo con el sol y cómo la luna va entrando en cada una de sus fases a lo largo del eclipse. El máximo del eclipse va a ser hacia la 1 y media de la tarde. Allí vamos a poder tener durante 5 minutos la observación de este anillo dorado, que es lo que más nos atrae y más nos llama la atención, poder disfrutar de ese momento especial del eclipse. Profe, la otra pregunta que le tenía es ¿quiénes son los organizadores de esa actividad? Bueno, esta actividad está organizada pues por la sede de Palmira, que es la sede que nos va a acoger y que va a tener todo un equipo dispuesto para que todo salga de la mejor manera posible. Nos van a acompañar estudiantes de la sede de Palmira, pero también comunidad de Palmira y mucha gente va a venir de afuera. Pero el apoyo también principal pues es de la Red de Astronomía de Colombia. Es una red que reúne alrededor de 80 grupos de astronomía aficionada en todo el país. De hecho, en el eclipse nos vamos a conectar con otros grupos que están en Barranquilla, Leticia, Boyacá, Quibdó, Buenaventura, La Tatacoa. Así que vamos a hacer una red de observación del eclipse, probablemente la más grande de Colombia. Y también está el Ministerio de Ciencias apoyando esta iniciativa como una manera de difundir la ciencia, la importancia de la ciencia y en este caso pues de la astronomía, que es una de las ciencias fundamentales en la historia de la humanidad. Y la comunidad de astrónomos de Colombia, y vamos a estar astrónomos profesionales que vamos a acompañarlos desde el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá y vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, de solucionar todas las dudas en torno al eclipse y que podamos asegurar que toda la gente lo observa y lo disfruta y lo recuerde durante toda su vida. Estos fenómenos, yo he estado en varios fenómenos de eclipses y son fenómenos que uno se lleva de verdad en la mente, en el corazón y los disfruta y los recuerda toda la vida. Así que vamos a vivir verdaderamente una experiencia inolvidable en torno al eclipse de sol. Profesor, para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos dar para que la gente disfrute el eclipse de la manera más segura posible? Bueno, lo primero es que no le teman al eclipse en el sentido de que muchas veces hay historias en torno a los supuestos daños de los eclipses, ¿no? Que las mujeres embarazadas no pueden ver el eclipse, que vamos a tener eventos catastróficos relacionados con el eclipse. Esto era así hace muchos siglos en donde se pensaba que el eclipse tenía, pues, como todas estas historias trágicas detrás. Pero desde que sabemos qué producen los eclipses, que es ese movimiento armonioso de los objetos en nuestro sistema solar, en particular la Luna y la Tierra, pues no hay ningún peligro, ¿no? Es un fenómeno normal, natural, ha ocurrido desde el comienzo de la historia de nuestro sistema solar. Y la recomendación es, salgamos a disfrutarlo, no miremos directamente al sol, utilizar filtros con gafas, gafas, perdón, con filtros certificados, acercarse a los planetarios, los observatorios, los grupos de astronomía, donde la gente está preparada y puede enseñarnos cómo observarlo de manera segura. No tomar fotografías del eclipse, a no ser que quieran que se dañe la cámara de su celular, porque esta intensa luz, pues afecta los sensores de las cámaras. Por último, también pensar que el eclipse no solamente debemos proteger los ojos, estamos expuestos a alta radiación del sol y tenemos que proteger nuestra piel. Entonces, las recomendaciones lleven cachuchas y pueden usar manga larga, mucho protector solar, porque vamos a estar muchas horas bajo el sol y eso hace que con la emoción de ver el eclipse, pues podamos terminar con una quemadura de piel seria y pues no queremos que eso suceda. Esas serían las recomendaciones y en Palmira, pues vamos a tener todas las condiciones para disfrutar de la mejor manera este eclipse anular de sol. Bueno, muchísimas gracias, profesor Santiago Vargas, por acompañarnos en este espacio y por permitirnos conocer todo lo que va a pasar el sábado 14 de octubre en el evento que está programado en la sede Palmira de la Universidad Nacional. Bueno, nos vemos allá el sábado 14 de octubre desde las 9 de la mañana y les aseguro que va a ser una experiencia fascinante, algo que no les puedo asegurar, es que no tengamos nubes, pero aún así hay un espacio muy largo de casi cuatro horas en las cuales seguramente vamos a disfrutar de este fenómeno natural que, como dije antes, no vamos a volver a tener hasta el 2038, pero en el 2038 solo se va a ver una parte muy pequeña de Colombia. Realmente por allá hasta la década de 1950 no vamos a tener un fenómeno similar al que vamos a poder disfrutar este sábado. Así que nos vemos en Palmira sábado 14 de octubre desde las 9 de la mañana. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Al Día UNAL y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación Telefema de Colombia